La Cultural FM 100.7 Escuchas, La Cultural FM 100.7 MHz Desde Bucaramanga, Santander transmite La Cultural FM 100.7 MHz La expresión de nuestro folclor Los sonidos de nuestra tierra, construidos por la herencia local Y el toque de la influencia extranjera Identifican la alegría, la fuerza y las costumbres de un pueblo La Cultural FM, con el sabor de Colombia Sonando puro folclor La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de ihnen